¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡No te muevas los cordones! ¡No te muevas los cordones! ¡Vamos a levantar nada más ¡La tengo! ¡La tengo! Ander, pide, pide la espalda Ahora vuelve a correr ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr, Ander! ¡Pero vamos a correr, Ander! ¡Pero vamos hay que correr! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, boy! ¡Libera el otro! ¡Espalda Mario! ¡Mario, mi ciudad! ¡No está metido, pero cuidado! ¡Buena, Andes! ¡Andes, tranquilo! ¡Espalda, Andes! ¡No, Ibarra! ¡Métela adentro, métela adentro! ¡Ibarra! Como sea, golpea, 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 estamos decididos por un rato. Vamos a intentar tener la calma. ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡Ah, esa sí, Andes! ¡Ya está, Andes! ¡Está Ibarra! ¡A la espalda de Andes! ¡Oh, Borja! ¡Sí, Andes! ¡A la espalda de Andes! ¡Mira, Dabrillo! ¡Mira! ¡Mira, Dabrillo! ¡Mira! ¡Mira, Dabrillo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya está! ¡Salgo! ¡Vamos, Raúl! ¡Dale algo! ¡Serga, Andes! ¡Regente! ¡govore tiene que salir! ¡Guau, Raúl! ¡Vamos, Raúl, que coja una! ¡Va! 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 ¡Vame, y bla! ¡Vame, y mangá! ¡Vamos a estar Ibarra! ¡Ibarra! ¡Va! ¡Van, �! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! Vamos, está aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! La defraña de Wack y luego llegue ahí hasta la media. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Jorge, tengo un poco que para estar pegando en un punto, pero... ¡Venga, venga! ¡Mario, busca banda y avanza! ¡Y avanza! ¡Tení personalidad! ¡Avanta, Jorge! ¡Encárale! 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 ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Aí! ¡Ahí! ¡Após, mío! ¡Ahí! ¡Aquí se pude caer en la pared! ¡Cilo, cojo! ¡Sigue, sube, sigue! ¡Sigue, sigue, va! ¡Anda, ¿qué? ¡Eh! ¡No te coFS! ¡No te coFS! ¡Yes, sí! ¡No te cof! ¡No te cof! ¡Sal, sal, sal! 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 ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, 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 sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, 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 sal! Gracias.